Sí, son muchas las inquietudes porque en varias calles acá de ese barrio, que tiene una antigüedad de 18 años, está ocurriendo, bueno, en estos últimos años, desde la pandemia hasta ahora, desconexión, no sé si son conexión o qué es lo que pasa en las calles, que hay mucha, brota mucha agua. Es agua de la calle, pero mientras pasa el tiempo se hace agua servida, ¿qué quiere decir? Mientras más se acumula el agua, ese olor en las calles. Acá al frente de la escuela Nuestra Señora Huerto, hay un ruido directamente, y constantemente vienen a Relan, después de nuevo rebrota el agua. Yo tengo acá la avenida principal, yo vivo en una esquina, donde la avenida también, no sé si es por el colectivo, todo que está brotando agua, y los vecinos, como cae el agua para los vecinos, ni casa les quiera, pero en la calle donde yo vivo es bajada, y en la bajada coge el agua. Entonces los vecinos están que se han hecho reclamos, hay cinco reclamos, tengo el número de reclamos, tengo todos. Bueno, ¿hecho el reclamo, Elba, en Aguas del Norte o en la municipalidad? No, en Aguas del Norte, porque corresponde a Aguas del Norte. Bien. ¿Y tenés el número de reclamo, por favor? Sí. 3763-573. 3763-573, señores de Aguas del Norte. Los vecinos de barrio Los Lapachos, desde hace años los están esperando. Sale agua, agua clara, incluso agua potable, y se convierte en agua servida inmediatamente. Claro, no, cuando pasa por las calles, al pasar el tiempo, se hace agua servida y se hace, las mismas calles se hacen pozos, pozos de agua. Exacto. Porque en las calles laterales no hay pavimento. Ajá. A donde yo vivo no hay pavimento, en otras calles algunas sí y otras no. Por vía telefónica sí, me prometieron, pero este es la segunda vez, el muchacho que me atendió ayer me dijo, yo, y dije, este reclamo yo lo tengo acá, este, anotado en la computadora, así que este sí, sí sé que usted ha hecho un reclamo, o sea, este es la segunda vez que tú hacías un reclamo. De acá a una cuadra más allá, llegando, viendo para abajo el lima. Sí. Este sí, bueno, este está constantemente lleno de agua. ¡Gracias!